Bien, les bendiga en esta hora a usted que está por ahí, queremos saludarle por acá nos encontramos con esta bendición y queremos cantar un canto que se titula Peregrino Soy Ven, vamos a cantar este canto que dice así Dice que mi vida soy y dicen la verdad Por mí, por mí, voy caminando por este mundo sin saber cuantas cosas tengo que hacer pero no es cosa que yo sé, 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 que yo sé Y no me importa sufrir y no me importa llorar Llega al cielo, al cielo, al cielo, llévate al cielo, aleluya Y dice Llegaré al cielo, al cielo, al cielo llego, llegaré al cielo Vamos a cantar este canto quera, queremos saludar ¡Vamos a cantar este canto! Dicen que Cristo Dicen la verdad Y porque Voy caminando Por este mundo Sin saber Cuántas cosas Tengo que sofrir Pero una cosa Si yo sé Que aunque Un mar de llanto Se abraje Al cielo Un día Yo estaré Quejoso Y no me importa Sufrir Y no me importa Llorar Si al cielo Y al cielo, cielo Y llegaré al cielo Y no me importa Y no me importa Sufrir No, no, no Y no me importa Aleluya Señor Y si al cielo Al cielo, cielo Yo llegaré Al cielo Aleluya Dicen que peregrino soy Dicen que peregrino soy Dicen que peregrino soy Dicen la verdad Y dicen la verdad No se equivocan Porque Voy caminando Todo por este mundo Sin saber Cuánta cosa Tengo que sofrir Pero una cosa Si yo sé Que aunque Un mar de llato Todos se abran Sé que al cielo Sé que al cielo Un día Yo entraré Y no me importa Llorar Y no me importa Sufrir Y al cielo Al cielo, cielo Llegaré Al cielo Gloria a Dios Ya recuerdo